Hola ¿Dónde estás? Te estoy esperando Estoy internado ¿Cómo que estás internado? ¿Qué tenés? Tengo un virus Un virus rarísimo Bueno, decime dónde estás que voy para allá No, no podés venir Es muy contagioso ¿Pero es grave? Mañana a la noche me dan el alta Está entrando el médico, te tengo que dejar Te mando un beso, chau, 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 corazón Chau, chau 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 Chau